muy buenas chicos chicas estamos en otro vídeo bueno en este caso el primer vídeo del jugio duel links pues hace bastante que ha salido este juego unos tres años y yo lo he jugado desde entonces la verdad bueno segundito me raya la música está de fondo os lo juro ya estoy he quitado la música hace bastante que ha salido el juego unos tres años y bueno yo lo he jugado cuando ha salido en ese entonces y bueno por diversos motivos uno entre ellos porque ya me aburría la verdad me gusta yo y me gustan los juegos de judío pero no se empezó a aburrir en algún momento y bueno porque cuando empezó había poco había poco para hacer entonces lo dejé lo dejé y bueno luego lo retomé unas cuantas veces más lo volví a dejar y lo he vuelto a retomar estos días otra vez y lo que quería traer con ustedes pues eran dos hacks dos mods dos aplicaciones modificadas del jugio duel links esta es un para móvil vale y las dos son muy buenas porque sirven para diversas cosas una por ejemplo posible muchísimo para el farmeo que es esta que os traigo ahora la primera y luego la segunda que os voy a traer en este mismo vídeo pues sirve muchísimo para el online por ejemplo os da muchísima ventaja podéis ver las cartas del contrario no sólo las que estén puestas vale no ya podéis ver la primera carta de vuestra baraja podéis ver las cartas de la mano del contrario las del campo todo pero bueno esta tiene una pequeña pega que vamos a hablar luego de esa y esta es la primera esta es la de farmeo esta sirve para farmear y no sólo aquí los personajes porque esto ya te deja hacerlo el propio juego das aquí farmeas sino que también puedes farmear en el portal y puedes farmear en la prueba de duelos si aún no habéis hecho lo de las parajas estas los de expresados pues con esta aplicación podéis entrar vale y en lugar de tener que hacer vosotros el duelo pues simplemente dais le dais a comenzar y vais a ver cómo hace el duelo automáticamente mientras hace el duelo pues os voy a hablar de las aplicaciones donde descargar las y demás vale vais a ver bueno creo que estáis viendo mi ratón por aquí por aquí a la izquierda vale es para que veáis que empieza y que no hay trampa ni cartón y como veis aquí no hay ningún botón de automático lo hace automático el programa porque le da la gana ahora es el turno del adversario ahora es mi turno y como veis pues ya juega él solo mientras tanto mientras él juega bueno vamos a hacerlo pequeño para que podáis ver el duelo y que nadie diga hay es que hay trampas es que hay trampas no hay ninguna trampa ahí está pues vamos a hablar sobre las aplicaciones las dos las podéis descargar de esta página vais a tener abajo el enlace venís aquí actualmente es la versión 5.2 o sea está en la versión actual del juego el día en el que cambia la versión del juego pues tendrá que cambiar la versión de las aplicaciones y tendréis que volver a descargar las ahora vamos a hablar sobre cómo guardar los datos y todas esas cosas aquí tenéis los dos el mod 1 y el mod 2 el mod 2 que es este el de los dos los automáticos ya os dice que no es posible para el pvp bueno vamos a traducir esto al español para que así lo entendamos todos autoplay que básicamente es esto que juega el solo siempre las mejores tácticas este bueno o el modo dios que buenos básicamente te pone como siempre como lo mismo esto olvidaros porque son las mejores tácticas el bot juega bien vale juega bien pero pierde como habéis visto ahora por ejemplo hemos perdido juega bien pero pierde entonces no es infalible no es infalible el hecho de que gane entonces bueno hay que hay que rezar a unos cuantos dioses y ya está pero sirve para farmear ahí y en los portales también para bueno yo que sé tenéis que vencer a alguien al nivel 30 o lo que sea pues le dais y os olvidáis del coso no sirve para hacer cosas en concreto por ejemplo en que se tienes que invocar a no sé qué dragón hacer no sé qué cosa o no sirve para farmear los 8000 puntos eso tenéis que hacerlo vosotros manualmente porque el bot pues bueno va a ir a lo suyo pero quitando eso sea a mí me resulta útil me resulta útil así que hoy yo lo traigo y luego la versión 1 que os lo voy a enseñar luego este sí sirve para el pvc y te va a mostrar todas bueno las cartas básicamente te va a mostrar las cartas que estén boca abajo en el campo vale te va a mostrar todas estas cartas te va a mostrar estas primeras cartas también las del de que extra te va a mostrar las cartas del habano y las del campo te va a mostrar todo básicamente te va a mostrar absolutamente todas las cartas eso tiene unas pequeñas pegas que las veremos luego pero ahí está el tema vale aquí igual me gana porque utilizado esta carta y no sé si al bot le da para hacer una fusión o no no sé cómo le dará las neuronas o para utilizar estas dos cartas en cuanto me baje la vida por debajo de los tres mil que es lo que tienen ellos vamos a ver qué tal le da mal aquí ya está jodida y hemos perdido bueno no pasa nada vuelvo a decir el bot no es infalible el bot sirve para hacer cositas y bueno es para que vosotros no juguéis para que juegue la máquina automáticamente esa es la filosofía de este primer bot no sé por qué me multiplicó las recompensas por dos pero os digo que es útil es útil es útil pero bueno que tiene sus cositas sé que ha salido un poco mal este tutorial pero bueno se ha entendido ahora vamos a ir al segundo bot que este puede que os guste más permitidme quitar esto porque se lo tengo en otro blue stack tengo varios simuladores aquí y este está en este emulador también os voy a explicar en este vídeo un poco más adelante así que no os marchéis también os voy a explicar cómo es el hecho de bueno de poder utilizar la misma cuenta en varios sitios de cómo guardar los datos y demás que básicamente ya os digo que no lo vais a hacer con la cuenta de google vale sino que lo vais a hacer con el líder con lo de conami y te hay otros mods por ahí que podéis buscar y a ver si bueno que hay más chulos hay uno que en teoría siempre te ponen los 8000 puntos del farmeo pero a mí no me ha funcionado no encontrado uno que funcione por eso básicamente no lo he traído si bueno si algún día encontráis uno que funcione pues no podéis me lo podéis decir y yo lo agradezco y si encuentro alguno pues también lo traeré claro está pero bueno no encontrado ninguno no he puesto la música del juego da igual en este básicamente quiero que veáis cómo se muestra la mano del contrario y pero hay una pequeña pega y es que las cartas son las vais a ver si vosotros ya las tenéis compradas al menos o sea siempre que al menos que las tengáis compradas quitando el hecho de que os enfrentéis contra los duelistas de bueno contra los npcs si os enfrentáis contra los npcs no hace falta que tengáis las cartas si no os enfrentáis si no os enfrentáis contra npcs si que hace falta los datos para transferirlos pues transferir datos y aquí tenéis dos opciones pues la que vais a utilizar vale va a ser bueno a otro dispositivo desde otro dispositivo esto da igual no quiero google play pues desde otro dispositivo y básicamente va a ser con conami id con conami id es como vais a transferir vuestros datos tenéis que haceros cuenta haceros cuenta nada entre es la página de conami ponéis ahí conami id o ponéis en google o bueno en el buscador que tengáis conami id cuenta y ya está no hay hay cuando entra esta publicidad puñeteros programas este es un programa que bueno lo testé que básicamente se supone que te sirve para conseguir visitas suscriptores o no sé qué para fernalias pero no funciona y se ha quedado ahí igual vale vamos a verlo en el estadio y bueno vamos a dejarme poner bien el personaje que quiero llevar al estadio quiero llevar al señor este con campo de guerreros vamos a hacer un deck automático aquí porque no sé que tengo la verdad con él igual tengo x y z ah no tenía otro tipo de bueno da igual reemplazar el deck actual se va a hacer este de héroes porque es bueno de lo que más tengo pero había pequeñas cositas que yo quería cambiar vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así ya está si total es para que veáis a lo que voy si no tenéis las cartas no las vais a ver así que ojito con eso vamos a ver si hay suerte y toca alguien que bueno que tenga cartas igual que nosotros ahí como veis derrotas es porque ando probando cositas yo para subir los personajes los subo aquí la verdad como no busco tampoco estarlo más arriba ni nada busco pues farmear y esas cosas al menos hasta que tenga todas las cartas o bueno los personajes y ese tipo de cositas no busco ningún tipo de victoria en ninguna de estas dos aplicaciones os dan victorias gratis ni os dan puntos sobre el contrario simplemente beneficios lo otro está farmeo y está por ejemplo pues podéis ver la baraja aquí bueno no veis los nombres pero veis por ejemplo esa aquí la que hemos la que ha robado el resto no las veis por el simple hecho de que bueno de que no las tengo también veis vuestra primera carta vale aquí héroe del destino ya sé cuál es mi primera carta aquí si pusiera algo que yo tuviera la vería si no se ve así en gris pero por ejemplo veo que la siguiente es una trampa o sea es útil es útil todo este está parafernalia voy a sacar a este vamos a luchar con este si ahora a ver están pensando en activar o no activar entonces tiene algo que puede activar y igual acabó este vídeo pronto porque me están llamando por teléfono y es una llamada urgente importante y necesaria de contestar así que es posible que acabe pronto este vídeo veis esta carta efectivamente no la tengo entonces pues no la puedo ver si la tuviera la vería este era el monstruo que hemos visto ahí el indobable caballero negro el espadachín que ha robado tampoco lo tengo aunque sea un espadachín básico lo sé pero no tengo esa baraja por lo tanto por eso no lo veo estás continuando si el que si vais a ver si o si es el de que extra el de que extra vais a verlo si o si sin importar lo que bueno lo que tenga básicamente pero porque este ha rendido señor si me iba a rendir yo bueno vamos a intentar otra vez me iba a rendir yo de todos modos es que quiero que veáis que si se ven las cartas que están posadas ahí o sea básicamente esa es la finalidad de este vídeo nada más y bueno no me importa robo sentido que sí que sí darle para adelante tengo muchas victorias pero porque estoy haciendo lo de al evento de luna y leo y esas victorias también te cuentan para esto aunque eso no viene a cuento luego de hacer este voy a rendirme y os voy a enseñar bueno no es que se rindan otra vez y os voy a sellar contra un npc para que veáis cómo se ve que los npc sí que se ven todas las cartas o al menos yo siempre he visto todas las cartas igual no aquí veis bueno vemos que ahí tiene un gagaga vemos aquí la primera que este es el el de las tumbas ese que no sé cómo se llama y es mi turno es mi turno es mi turno vamos a invocar a este vamos a mandar uno al cementerio vamos a mandar a avian donde está señor avian vamos a activar su efecto vamos a traer polimerización a la mano vamos a quitar a avian vamos a traer polimerización y aquí vamos a empezar a tope vamos a tirar polimerización y quiero gastar el del campo entonces es posible que tire de esto o este elemental y oscuro vamos a tirar de este y vamos a tirar de este no me gusta en este en este deck este personaje porque no me sirve para nada y bueno vamos a poner esta abajo para bueno ver si cuela y terminar duelo ver vuestras cartas tenéis una habilidad de un personaje que sé que las podéis ver y ver las cartas colocadas del otro las aquí las que hay aquí trampas y mágicas también creo que era Odín no Odín no bueno había otro Pegasus creo había otro personaje que podía hacerlo entonces bueno veis le he troleado me he desterrado una carta que no me sirve para nada este es el el que habíamos visto que habíamos visto ahí arriba y a ver si utiliza alguna carta que tenga por dios que quiero ver quiero enseñar cómo funciona esto mala suerte con las manos vamos a luchar vamos a quitar la divida vamos a ver roba algo roba algo que yo tenga por favor es lo malo de haber empezado hace poco que no tengo cartas no tengo cartitas y os confirmo que no tengo ninguna de estas todo lo que está utilizando no las tengo y ahí he visto la tapa y mola hay pero podéis por favor robar algo que yo tenga bueno esta sabemos cuál es porque la robado sabemos dónde está veis esto también nos la enseña veis y bueno también quedan así marcadas esta es otra cosa buena otro beneficio de esto que no lo había comentado madre mía ahora me están llamando dos personas pero qué es esto por favor no he grabado en dos tres semanas y ahora que grabo algo se me pone aquí todo hay sí bueno enseñar las que tiene en la mano que ya lo sé y básicamente me voy a rendir ya porque tengo que enseñaros lo otro y atender la llamada y no puedo así pero básicamente veis cuál es la utilidad y tiene bastante utilidad y os aseguro que si ellos tienen en mano o en campo cartas que vosotros tengáis las veis tenéis que confiar de los de mi palabra no queda otra y contra los npcs contra los del portal o los de aquí da igual cual vamos a tirar una del portal por ejemplo va el portal no que no tengo vamos a tirar de este por ejemplo voy a tirar del portal pero es que no tengo para tirar del portal así que nada es que vamos a tirar de aquí también aquí bueno os traen cositas os ponen los niveles los ataques la defensa todo aunque esto bueno poco importa la verdad no nunca me ha resultado muy útil pero ahí está eh nuestra siguiente carta es héroe favorito perfecto y como vemos no podemos hacer clic entonces bueno pero si ya llevamos tiempo jugando al yugio pues conocemos las cartas la primera que tiene encima así que podemos hacer clic y la vemos vemos que es esta vemos que es este luego vemos que tiene esta trampa eh vale bueno esta no le va a servir de mucho pero ahí está no voy a utilizar cambio vamos a dejarlo así tal vemos que luego aquí tiene otros dos monstruos bueno tres con este que acaba de robar que ya sabemos cual era al setearlo ya vemos que es uno de este 100 700 que esto era lo que quería que vierais vale vale vemos su efecto vemos todo o sea es bastante útil es bastante útil y aprovecharlo aprovecharlo porque es útil y en el tema de farmeo os va a ser muy útil esta cuando queráis farmear los 8000 puntos porque vais a ver lo que tiene el boca abajo y aquí seteado y entonces pues ciertas cartas que tienen alguno cuando el nivel 40 que es donde es el farmeo bueno pues vais a poder jugar con cabeza vais a poder decir bueno pues ahora tiro esto ahora tiro esto otro ahora destruyo esta que esta es la trampa que a mi me fastidia y ese tipo de cosas entonces aprovechar todo eso porque es bastante útil aquí bueno hay pequeños fallos como estos números que aparecen aquí que bueno son un poco molestos pero da igual y otra cosa que no se puede quitar son las animaciones en 3d tampoco se pueden quitar aunque tengas la cámara desde arriba como la tengo yo porque mi cámara no está de aquí sino que desde aquí tampoco las podéis quitar es una pena pero es así bueno vamos a hacer este rápido que este que es contra el npc sí 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 ya sé cómo va todo esto venga para adelante y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo felices fiestas espero traer algún vídeo más de yukio duel links la verdad me gusta el juego esta vez he decidido a acabarlo ya que lo he vuelto a empezar he decidido a acabarlo así que bueno cuando esté más adelantado igual traigo alguna cosita aunque ya tenéis canales en youtube más que de sobra que os van a traer puesto tipo de de ex y de barajas y de rollos sobre el juego qué más deciros nada espero que os haya gustado y esa vez está en line suscribiros compartirlo dejarlo que les abajo en los comentarios debajo tendréis el enlace para los dos mod para el 2 el mod 1 que es este y el mod 2 que es el autoplay que sirve bueno para farmear pues portales para farmear aquí los de sobre todo y cositas de estas y nada nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo